Hoy felicito a los ganadores del concurso de creatividad e innovación, docentes que han hecho de sus actos educativos espacios creativos e innovadores. E insto a todos los docentes para que hagamos de nuestra labor espacios educativos de confianza, seguros, pero sobre todo donde los alumnos sean constructores de su propio aprendizaje en marcos de creatividad e innovación, donde el pensamiento crítico, el pensamiento científico, la autonomía, la comunicación a través de muchas formas sean la ruta para que ellos puedan trascender en la vida y potenciar sus habilidades y sus competencias.